Siete y treinta y cinco minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de opinión democracia y saludar al inicio de esta entrevista las radios que se enlazan en todo el país, más de noventa radios, para este diálogo con el señor ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, y el representante del Ecuador, Albit, Roberto Izurieta. Bienvenidos. ¿Cómo evaluamos, señor ministro, este primer año, está cumpliendo este un año justo al frente de la cartera de Economía y Finanzas? Tarea compleja y difícil. Recordamos, cuando se llegó no había ni para pagar sueldos. Recordamos que hubo que hacer, por los anuncios oficiales, con una caja vacía, enfrentar una situación que hoy, de alguna manera, un año después, ha mejorado la caja fiscal con todo lo que ha hecho este gobierno, incrementar dolorosamente, pero no quedaba otra cosa, incrementar, por ejemplo, el IVA, los tres puntos. Buen día. Estimado Miguel, muy buenos días y siempre un gusto estar aquí en Radio Democracia y poder dirigirnos al país a través de esta cadena de radios que generosamente se han enlazado. Bueno, claramente, justo comentábamos que hoy cumple un año exacto de haber sido designado ministro de Economía y Finanzas y la situación del país, aunque todavía con muchos retos y muchas complejidades y no es ni de cerca lo que queremos, estamos mucho mejor y tenemos indicadores en muchas partes de la economía positivos. Tenemos claramente un riesgo país mucho más bajo, unas reservas internacionales de más del doble, que han pasado de cuatro mil a casi ocho mil setecientos millones. Tenemos récord de depósitos en los bancos. De octubre a octubre, octubre veintitrés a octubre veinticuatro, han crecido más del catorce por ciento los depósitos en los bancos. Comenzamos a ver ya síntomas de bajar las tasas de interés para el sector productivo, que es una buena noticia. Hay un incremento de casi mil novecientos millones del crédito productivo de los bancos. Tenemos récords de créditos de la banca pública de más de cinco mil millones colocados en lo que va de este gobierno. Y comenzamos a poder dar buenas noticias a muchos sectores haciendo pagos de deudas históricas, deudas con los GATS, donde sus mensualidades están cubiertas. Se han rescatado temas como los famosos FINGATS, que vienen desde el dos mil diecisiete, que que no se había pagado. Y eso inyecta recursos a la economía, reactiva la obra pública, reactiva el empleo. Y vamos de un proceso donde comenzamos a ver ya la luz al final del túnel. La 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 crisis eléctrica sin duda está afectando al 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 sector productivo, pero pero vemos un gobierno decidido, un gobierno honesto, que está tomando medidas para resolver los problemas para el largo plazo, no para la coyuntura. Hay que resolver el problema inmediatamente, pero también estamos viendo las oportunidades para que invierta el sector privado en alternativas fotovoltaicas, en otras en otro en en temas geotérmicos, en en energía eólica, que va a resolver el problema en el mediano y en el largo plazo. Lo que queremos es tomar medidas para que nunca más en el país volvamos a sufrir de estos apagones, sino que más bien tengamos excedentes de energía que puedan ser compartidos o vendidos con 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 los otros países, sobre todo en esta gran matriz energética que se está formando entre Colombia, Ecuador y Perú a través de la de la interconexión. Esto ha ayudado a pagar deudas con maestros comunitarios, a pagar deudas con con jubilados, avanzar mucho en los pagos a temas tan graves como 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 los servicios que da Solca, como de los de la Junta de Beneficiencia de Guayaquil, la Cruz Roja, proveedores de diálisis. Es decir, hemos avanzado mucho gracias a la a la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas que nos han traído el apoyo de los organismos internacionales y eso va a permitir un incremento, una recaudación proyectada de de al menos tres mil millones para este año y y una inyección de recursos del exterior que superan los cinco mil doscientos millones donde a la fecha ya estamos con cuatro mil trescientos millones de desembolso de todos los organismos internacionales que apoyan al Ecuador, apoyan el el plan económico del gobierno del presidente Novoa y con eso, aunque tenemos muchos retos por por delante, hay un avance significativo desde el punto de vista económico. Eh, ministro, eh, quizás con estos pagos ha habido un alivio en las deudas sector salud, educación, más no al día, que es un asunto complejo, el pago de las deudas pendientes. O sea, hay hay un avance muy significativo, siempre quedan cosas, eh, por 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 pagar, no no estamos, no decimos que estamos cien por ciento al día en todo, pero tenemos en en comparación de cómo recibimos el país donde, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados, con con los famosos GATS, se les debía cuatro meses. Hoy día, todo lo que todos los pagos del periodo de gobierno están al día y quedan ciertas eh cosas pendientes, pero ya de de mucho menor escala eh de de años pasados que estamos resolviendo, poniéndonos de acuerdo en en los saldos, en los registros, en deudas históricas, que no que que habían discrepancias grandes entre los los GATS y el y el Ministerio de Finanzas. Bienvenido a el doctor Roberto Isurieta, representante del Ecuador, Alvid. ¿Cómo ve la situación económica en las condiciones en las que estamos? Que además, como involucrados en un proceso electoral en donde lo más fácil es criticar la política económica. Buen día. Buen día. Efectivamente, desde el punto de vista de los organismos internacionales en el de Washington, donde donde estoy, este es un gobierno para finalizar el término del mandato. Entonces, generalmente, cuando hay esta suerte de 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 situaciones de un gobierno de un año y medio, es muy difícil lograr conseguir credibilidad internacional financiera. Este, porque los organismos internacionales, esto es aquellos que nos pueden dar una mano en momentos tan difíciles, es simplemente lo mejor que pueden hacer es desesperar. En el caso del Ecuador, que 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 ha sido enfrentado tantos retos, situaciones sumamente difíciles, el ministro bien las ha descrito, las económicas de la la fiscal, los temas de la seguridad y la sequía, que 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 en eso sí hemos tenido mucho más resonancia en los organismos internacionales, porque Brasil pasó una sequía horrorosa. Gran parte de los problemas de la sequía vienen de la falta de las nubes, de la brutal sequía de dos años de la Amazonía. Entonces, en eso, en eso sí ha sido fácil de explicar, pero lo demás solamente ha sido posible porque de parte de finanzas, de parte del gobierno nacional, se inició con claridad y con firmeza, dejando claro que tenemos que transformar estos tres grandes retos del Ecuador. Y aquellas cosas que han estado mal durante 20 años, que se han hecho mal 20 años, no se cambian de la noche a la mañana. Entonces, los sacrificios que ha tenido que hacer el pueblo ecuatoriano, finanzas públicas para ordenar la casa, han sido muy grandes. Y la comunidad internacional quedó sorprendida porque en poco tiempo logró, finanzas logró presentar cuentas que sean sólidas y el apoyo financiero que le han dado al Ecuador es enorme. Que de nuevo, en esta coyuntura política es difícil de pensar. Entonces, para mí la reflexión es que los retos que tenemos son enormes y solamente lo vamos a cambiar con decisión, pero sobre todo entendiendo que ciertos viejos modelos de desarrollar las cosas no sirven. La sequía que estamos pasando, los cortes de electricidad, son sin lugar a dudas, por falta de lluvia, la peor sequía en 60 años, pero también porque teníamos un muy mal esquema de producción energética. Cuando escuchamos a nuestros amigos colombianos que en este momento nos están dando energía, decían, lo que a ustedes les pasa ahora a nosotros, nos pasó, si mal no recuerdo, 30 años. 32 años que no tienen apagones. Correcto. Vino la constitución del 91, gobierno de César Gaviria, cambiaron las leyes, abrieron al sector privado, aquí hubo un mandato constituyente que cerró al sector privado, todo el Estado, papá Estado cubriendo todo. Entonces, a mí me da esperanza eso, porque los grandes retos nos tienen que hacer reflexionar de cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones, y Colombia hizo lo correcto. Colombia, cuando pasó por lo que nosotros pasamos, tomó una decisión como país que la energía sí, lo central de la energía va a ser del Estado, pero las inversiones que tenemos que hacer para generar la energía que nos garantice no depender de la lluvia, con el cambio climático, que ese riesgo cada vez mayor, ese tiene que ser del sector privado. Y recuerdo que cuando, y no soy experto en el área de energía, cuando presentamos la primera vez con timidez, decíamos 10, pedimos 100 megavatios en el aspecto político en la Asamblea, pero eso es absurdo, porque la energía tiene que ser del Estado, los privados, quedaríamos en manos de los privados, ahora quedamos en manos de los apagones en vez de los privados. Y la segunda ya se le sube unánimemente a los 100. Y yo creo que, si me preguntas a mí, necesitamos más, porque el concepto que hizo Colombia tiene que ser la muestra de que tenemos que reflexionar y producir un cambio en el cual el sector privado entra a producir energía. Y el señor ministro decía en una entrevista ayer que hay otra ventaja en ese modelo, porque la cantidad de inversiones que pueden entrar en el Ecuador los próximos dos años para suplir el déficit energético del Ecuador es enorme, y eso significa empleo. No me acuerdo, ministro, cuál fue la entrevista, la cifra que usted dijo ayer, que están listos para invertir en el sector privado. Entonces, lo que quiero decir es que han sido, son momentos muy difíciles, pero el pueblo ecuatoriano, una vez más, ha ido a su verdadera fuerza, ha salido adelante, está saliendo adelante, con enorme creatividad, con capacidad de adaptación, con sacrificios. Por suerte, en este año, el Estado no ha sido un problema más en términos de sus finanzas públicas, porque las hemos tenido en orden, porque si no el problema sería mucho mayor. Pero lo más importante es que tenemos que mirar al futuro. Tenemos que mirar al futuro que el Ecuador es un país de enormes potencialidades. Aún en esta crisis, tenemos la oportunidad de que en el Ecuador tengamos las inversiones y el empleo necesario para cambiar la matriz energética, que Colombia, Perú, que también la cambiaron, se han demorado diez años, nosotros lo podemos hacer en dos. Señor ministro, Juan Carlos Vega, este tema para abordar otros de la política económica, en la crisis eléctrica, ¿cómo se está financiando estas adquisiciones? Porque hay urgencias, hemos escuchado a la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, las adquisiciones de equipos, uno de ellos desde Houston, otro de Líbano, ¿cómo se está financiando eso? ¿Y cómo también se piensa manejar temas tarifas? Estimado Miguel, esa ha sido una de las fortalezas de manejar las finanzas públicas en orden, y eso fue una de las cosas que más les sorprendió a la misión del Fondo Monetario Internacional cuando vino acá, que dentro, que hemos tenido la capacidad de movilizar recursos para poder hacer frente a esta emergencia, asignándoles certificaciones presupuestarias de más de quinientos millones de dólares, aproximadamente trescientos veinte para este año, y doscientos cincuenta para el siguiente, que les permita a las empresas eléctricas poder alquilar capacidad, comprar nueva capacidad, y hacer frente de una forma absolutamente decidida a este problema eléctrico. De otra forma, nos hubiera acogido con los pantalones abajo, y no hubiéramos tenido ninguna forma de reaccionar, ni de movilizar recursos, ni de resolver las necesidades emergentes que tuvimos al tener el año más seco en sesenta años, y tener una dependencia tan grande de las hidroeléctricas. En ese sentido, ¿está financiado todo para estas adquisiciones urgentes en las que se ha empeñado esta administración? Así es, Miguel, está plenamente financiado con recursos asignados en certificaciones presupuestarias para este año y para el siguiente, lo que le da la fortaleza de poder contratar a las autoridades de energía, las necesidades de energía térmica que tenemos. Roberto, señorita, ¿cuál es la visión que hay en el exterior, en Washington, los organismos multilaterales del BIF? ¿Qué están pensando de cómo maneja la economía el Ecuador? De una manera muy seria, si no, no nos habrían dado la cantidad de recursos que nos han dado. Son créditos sumamente benignos, porque son créditos para ayudar a una emergencia, son créditos para ayudar que el Ecuador salga adelante en una situación de crisis. Pero básicamente el BIF... ¿A qué tasa de interés? Ah, la tasa de interés varía, es la más baja del mercado. El BIF nos está dando 1.500 millones, el Banco Mundial 950, IMF 4.000 en 4 años, 1.500. O sea, la decisión que ha tomado apoyar, porque se ve la seriedad con la que estamos manejando. De hecho, para el tema eléctrico, el Ecuador ha hecho unas propuestas sumamente creativas de lo que se llama garantías, cómo podemos dar garantías a los privados para que entren y se sientan cómodos en esa inversión, que es una cosa que lo hacen por excepción, porque en el fondo le estás dando una garantía a un sector privado para decirle, bueno, si es que tu inversión va a estar garantizada. ¿Por qué? Porque ven que el Ecuador, más allá de los problemas, el Ecuador es un país sumamente viable, el Ecuador es un país rico. En el Ecuador tenemos, no solamente nos falta energía, pero en el Ecuador hay energía, hay energía solar, hay energía eólica, hay toda clase de energías. El Ecuador es el país más megadiverso por metro cuadrado del mundo. Todo lo que necesitamos está acá. Si no lo tenemos, sería fácil decir en campaña, es por la política. No, es porque los modelos que hemos diseñado para crecer y tomar las oportunidades que tiene el pueblo ecuatoriano de todos los recursos y la riqueza ecuatoriana es caduco. Entonces, ese cambio, esa claridad que se ha dado de que entendemos que necesitamos explotar con responsabilidad, con seriedad y con respecto al medio ambiente de todos los recursos, todos esos recursos están en el Ecuador y por lo tanto existen las garantías y el apoyo de los organismos internacionales de que el Ecuador salga adelante. ¿Y no les preocupa el que el Ecuador viva un conflicto armado interno, condiciones complejas, que además no solo es del Ecuador, sino América Latina por los grupos transnacionales organizados? Al igual que la sequía que estamos viviendo, los retos de seguridad que estamos viviendo no son ajenos al Ecuador. Bien se conoce la interacción del crimen organizado internacional en México, en Colombia, en todas esas operaciones. Entonces existe un compromiso regional. Cuando estuvo aquí el presidente del BID, fue muy claro en la cumbre de seguridad que hicimos en Guayaquil, que dice, tenemos que unirnos los países de América Latina porque la mejor manera de combatir este nivel de criminalidad es quitándoles el oxígeno y el oxígeno son los recursos que están manejando, que se están manejando a nivel internacional. Vimos hace poco en el aeropuerto cómo llegaron a una maleta con dos millones de dólares. Por ser delicado no quiero decir el país y también por ser delicado no quiero decir sobre la coincidencia de qué día llegaron esos dos millones de dólares. Entonces lo que nosotros estamos comprometidos y debemos hacer es atacar la fuente de recursos que tienen ellos que son internacionales, operan a nivel internacional y en el momento que realmente seamos todos los países de América Latina tengamos mejor cooperación como la tuvimos cuando capturamos esos dos millones de dólares, que fue una cooperación internacional con información internacional, que en eso debemos invertir y el BID está comprometido a invertir en inteligencia para poder quitarles el oxígeno al crimen organizado que son los dineros que manejan. Señor ministro de finanzas, usted nos hablaba de este pago que ha sido un alivio de las deudas pendientes. Hay sectores, unos más golpeados que otros, se ha pagado, por ejemplo, a los jubilados, a los maestros, que viene de un retraso, habíamos visto del año 2008, 2009, cuando se creó la constitución, se creó las compensaciones. Entonces, ¿cuánto se ha igualado? ¿Cuánto se debe especialmente a los jubilados maestros? Bueno, se hizo un pago muy importante a los maestros comunitarios, como de 32 millones de dólares que pagó una deuda histórica a más de 6 mil maestros comunitarios, un tema que ha estado trabado ahí por muchísimo tiempo. Todavía hay deudas que superan todavía los 200 millones de dólares en general para jubilados, que estamos viendo la forma. Hay una forma mixta, que hay los que tienen menos de 75 años, tienen la posibilidad de cobrarlo en bonos, los mayores de 75 tienen una preferencia para cobrarlos en efectivo, pero vamos avanzando semana en semana en ir cumpliendo con esas deudas históricas. Solo algo para adicionar a lo que dijo Roberto. Creo que con el liderazgo de Ecuador y de ahí con la ministra Mónica Palencia al frente, por primera vez desde los organismos internacionales en reuniones conjuntas que hemos participado entre el Fondo Monetario y el BID, con la participación muy activa también del Banco Mundial, donde el vicepresidente del Banco Mundial en enero publicó un artículo llamando a la atención al mundo de cómo la inseguridad se ha vuelto la gran barrera para el desarrollo y cómo no es un problema particular de cada país, sino es un problema internacional, que si es que no lo tomamos y lo enfrentamos desde ese punto de vista, controlando los flujos de financiamiento, que es fundamental para poder combatir al crimen organizado, como decía el presidente del BID, es quitarles del oxígeno para que no puedan respirar, poniéndole de una forma figurativa la importancia de cortar el financiamiento internacional. Entonces eso ha hecho que para el próximo año tengamos que parte del crédito del BID para el próximo año venga para los temas de seguridad. Y creo que la llamada de atención... ¿Se estima cuántos millones? 150. 150 millones del crédito para el próximo año. Pero eso va haciendo que, por ejemplo, el Fondo Monetario, que no tenía una unidad de estudios que le daba la importancia debida al tema del crimen transnacional y cómo está eso afectando al crecimiento, ahora establezca una unidad en ese sentido y vayamos trabajando en conjunto entre los países, entre los organismos multilaterales, entre los grandes países consumidores de droga, los Estados Unidos, Europa, donde si es que no nos unimos de una estrategia conjunta de apoyo multilateral y bilateral, nosotros como países con limitados recursos fiscales es muy difícil que ganemos esa batalla. Ahora, el tema de seguridad que es tan fundamental, sin seguridad no hay desarrollo. El gobierno de Estados Unidos, a propósito, ministro, ¿cómo se proyecta la ayuda este próximo año? ¿Habrá nueva administración desde enero, el presidente Trump? ¿Y cuál es la visión para lograr más ayuda? Porque Estados Unidos es parte de esto, así como ayudó en el Plan Colombia, en el Plan Patriota, ¿debiera ayudarnos más? Porque es un problema que repercute en América Latina. Sin duda, Miguel. Esa es la única forma de ganar esta guerra contra el crimen organizado que tiene tantos recursos y tanto financiamiento. El gobierno de los Estados Unidos nos ha apoyado decididamente en todos los frentes, pero siempre creo que queda espacio para más apoyo bilateral, que dentro de los organismos internacionales, el apoyo de los Estados Unidos es fundamental. Ellos son obviamente muy importantes dentro de los directorios del Fondo Monetario, del Banco Mundial, pero ya el apoyo bilateral, que viene directamente a las Fuerzas Armadas en términos de inteligencia, de armamento, de más capacidad para tanto la policía como las Fuerzas Armadas. Es fundamental tener el apoyo bilateral y creemos que lo que ya tenemos se va a incrementar fundamentalmente en el próximo gobierno. Para complementar al ministro, lo que se ve en los organismos internacionales es no solamente los Estados Unidos, en todos los créditos que hemos pasado, no solamente las palabras de apoyo y de respaldo de los Estados Unidos, sino de toda la comunidad internacional que ven en nosotros que estamos llevando adelante una lucha que es una lucha de todos. Entonces se siente esa solidaridad y ese apoyo al Ecuador. Como tú dices, como dice el ministro, necesitamos más y vamos a buscar más, estamos buscando más y con el cambio de gobierno también buscaremos más, sin lugar a dudas. ¿Cómo ve Roberto Cerieta con la nueva administración del presidente Trump? Ese tema le dejo a Relaciones Estimétricas. Porque como fui analista durante 20 años, creo que he dicho lo suficiente, pero siempre hay que mirar para adelante. Los problemas que tenemos, creo que tenemos muy claro cuáles son las soluciones, tanto en seguridad, tanto en energía, en economía, en inversión, cómo potencializar todos nuestros productos. Sí existe interés en los Estados Unidos sobre que el Ecuador salga adelante en esta lucha. El Ecuador es un país muy atractivo para el turismo. Cada vez que yo vengo acá, el 80% del avión son turistas norteamericanos que vienen a disfrutar nuestros paisajes, vienen a visitar Galápagos, nuestra cultura, nuestra comida. Y a pesar de los problemas, y algunos yo les pregunto, ¿qué piensan de los problemas? Y me acuerdo uno de ellos de una manera muy clara. Y sí, todos tienen esos problemas. Pero la vida tiene que continuar, tenemos que seguir empujando para adelante, tenemos que salir adelante, y eso es lo que el pueblo ecuatoriano está haciendo, y ha demostrado, no solamente en la pandemia, sino en estos retos, en los demás. Es esa voluntad del pueblo ecuatoriano que somos un país que tiene mucho, mucho por ofrecer, tenemos mucha riqueza, y vamos a salir adelante. Señor ministro, ¿cómo está cerrando este año? Si cumple hoy un año en su administración, noviembre, entendemos, hay para pagar sueldos, cerca de 800 millones en el sector público, pero el próximo mes, diciembre, se duplica con el tercero, 1.600 millones. ¿Tiene los recursos en la caja fiscal? ¿No hay el apremio que hubo el año pasado? Claramente estamos en una situación muy diferente, y tenemos los recursos para pagar sueldos, y ya desde hace muchos meses, la noticia de que se pagó los sueldos del sector público, ya dejó de ser noticia, como realmente era el reto más grande que teníamos hace un año. Asumimos el 23, y ya para fin de mes tenemos que primero pagar los sueldos de noviembre, y los dos sueldos de diciembre. En términos, para ponerlo en perspectiva, el año pasado, cerramos el año con un 6% de déficit fiscal, y este año la aspiración está muy cercana al 2%, entonces eso es una diferencia muy importante en la cantidad de recursos que hemos podido movilizar para la economía. Otro dato muy importante es el fortalecimiento de nuestro sistema de dolarización, y como todos sabemos, no emitimos dólares, y las grandes fuentes de dólares es las remesas, el financiamiento externo, y claramente las exportaciones, que estamos en un momento, que este 2024 ha sido un año muy bueno desde el punto de vista de exportaciones, en el mismo periodo del año pasado estamos por arriba del 8%. ¿Pero quizás más por precios que por volumen? Hay un crecimiento del 5% en volumen y de más del 8% en dólares, entonces si hay un efecto claramente del cacao. Porque hay productos que han crecido en el mercado, el cacao. El camarón también está ya en estos últimos meses con precios mejores y por los volúmenes grandes que tenemos de exportación de camarón también ha hecho que tengamos, entonces esa es una buena noticia del sector externo que también fortalece la economía, genera empleo, fortalece la dolarización, fortalece al sistema financiero, y los depósitos del sector bancario, que eran las grandes preocupaciones cuando estábamos en este momento hace un año, verle a un sector financiero muy debilitado, roto la cadena de pagos, ahora vemos todavía con retos pero un sector financiero ya con depósitos récord, lo que son buenas noticias. El Banco del Estado es el que tiene las mayores utilidades porque ha dado además más crédito a los pequeños y medianos productores que son los que más pagan. Sí, aun cuando, ministro, una de las quejas del sistema financiero es, hay recursos, han acumulado en ahorros pero no hay líneas de crédito que demanden, es decir, no hay demanda de crédito, no hay demanda de crédito, entonces, esa es la realidad, Miguel, hay que reactivar la demanda de crédito, obviamente, por los temas que estamos pasando, siempre una elección tan cercana trae también cierta incertidumbre y deferimiento a las inversiones de largo plazo, entonces, todo eso afecta para que el sector productivo esté todavía sin demandar tanto crédito. Pero está listo para aplastar el botón y despegar. Hay muchos recursos, sí, listos para despegar. Y hemos tenido visitas de grandes empresas con ganas de invertir en Ecuador como por ejemplo la minera Barrick de Canadá, muy interesada en invertir, viéndole las grandes oportunidades de recursos en el Ecuador, dispuestos a venir a hacer minería responsable, social y ambientalmente, están listos, apenas vean unos resultados positivos en las elecciones, ellos vienen a desplegar unas inversiones muy grandes para generar empleo y tener una minería de alta calidad. La agricultura también, para las exportaciones, nosotros tenemos un buen nivel de cosecha, o sea, pasamos una sequía, sí, pero Arándalos o otros países donde es una cosecha al año, nosotros tenemos más producción, entonces, aún para la agricultura hay muchas empresas que están interesadas en venir a invertir en Ecuador. El Ecuador es un país que realmente, y esa era la pregunta que tú me hacías, ¿cómo nos ve el mundo? Claro que nos ve con los problemas y nos retornos, nos ve con solidaridad y lo está demostrando con estos apoyos que nos están dando, pero con el convencimiento que el Ecuador va a ser y está determinado ser un país, un país grandioso porque tiene todo para salir adelante, entonces, sí, quieren venir acá, quieren venir acá. Ahora, uno de los sectores es el agropecuario, sin embargo, las líneas todavía son insuficientes, ministro, en el sector agropecuario hay grandes oportunidades, como dice Roberto, hemos tenido visitas de empresas muy grandes, sobre todo de los países árabes, donde ellos sí están preocupados por su seguridad alimentaria y quieren hacer alianzas estratégicas y venir a hacer inversiones grandes en Ecuador para asegurar el abastecimiento de alimentos. Claramente, hace falta más, mejores políticas agrícolas, más crédito, porque el potencial que tenemos, cosas impresionantes, como por ejemplo, la pitajaya en Palora, que hace pocos años no existía y ahora es un boom de, creo que más de 700 hectáreas sembradas ya de pitajaya, de una pitajaya como la característica de todos los productos ecuatorianos con características únicas, con un precio mucho más alto en los mercados internacionales, como es el caso de las flores, del camarón, del café, del cacao ecuatoriano, que a pesar de que por la dolarización tenemos costos más altos, pero también nos podemos enfocar en nichos de mercado donde pagan valores mucho más altos por la calidad y las características únicas de nuestros productos. Frente a las necesidades, ministro, que tiene la caja fiscal, temas subsidios, ¿cómo se va a seguir enfrentando si bien este gobierno se inseró en una parte de los derivados del petróleo, ¿qué va a pasar con el resto? Este gobierno, si alguna cosa ha demostrado es decisión para tomar medidas valientes y responsables, pero siempre protegiendo a los más necesitados. Tomamos el sartén por el mango con las gasolinas de bajo octanaje, nos quedan subsidios mucho más complicados desde el punto de vista de competitividad interna y sociales como es el diésel y el gas doméstico, que si se toman decisiones en ese sentido, siempre quedarán subsidiados las personas que realmente requieren esos subsidios. Siempre trataremos de evitar el combustible que se sale del país, que financia el crimen organizado y que nos hace tanto daño, pero las personas de escasos recursos siempre deberán mantener un nivel de subsidio hasta que se supere los niveles de pobreza, de subdesarrollo y de falta de empleo. Yo podría, perdón, yo podría hablar de parte de los organismos internacionales, yo tengo 61 años, hace 20, 30 años, esas eran palabras prohibidas, pero te puedo garantizar y así puede confirmar el ministro en este momento, todos los organismos internacionales dan la bienvenida a todos los proyectos que garanticen los subsidios directos a los más necesitados. Estamos convencidos que la sociedad no puede avanzar si no somos solidarios, no le damos una mano y no ayudamos a los más necesitados. Entonces, existen programas, existe el compromiso de que tenemos todos los países que hacer mucho más por dar la mano a aquellas personas que más lo necesitan. Por ejemplo, transporte público es uno de estos de estos programas que son siempre tan bien respaldados porque la gente que necesita, la gente más humilde que tiene que ir a trabajar y que el transporte público es sumamente benigno con el medio ambiente. Entonces, estamos llenos de programas en la línea que los subsidios directos a los más necesitados es un compromiso social, es un compromiso regional, sin eso no saldremos a dar. Ahora, a propósito de lo que dice Roberto Isoleta, pero también ha habido distorsiones, por ejemplo, se descubrió en el sector energético inicialmente subsidios indiscriminados, en algo se ha corregido, ¿cómo ir corrigiendo eso? Está muy bien que se subsidie con pensamiento social a los más pobres, pero subsidios a quienes no necesitan ¿cómo ir cortando eso? Son decisiones complejas que cuando se tenga muy claro y se tengan los instrumentos para garantizar el bienestar a los que más los necesitan solo solo ahí solo ahí se puede se puede considerar todo lo demás, o sea, es cierto que estos retos pero los pobres no tienen que pagar la deficiencia de nuestras instituciones de evitar el mal uso de los pocos recursos que tiene el Estado, los pocos recursos que tiene el Estado tienen que estar dedicados para apoyar a los más necesitados. Ministro, desde la visión de la política económica el próximo año se va a mantener el IVA en el 15%? Esa es la recomendación desde la parte técnica que eso es lo que se debería hacer porque de ahí se ha financiado el Estado se han financiado los programas sociales se ha financiado la seguridad o sea, la seguridad es costosa todo el mundo dice seguramente se puede poner mucho más recursos pero el éxito siempre será insuficiente frente al problema pero claramente la seguridad nos ha costado mucho o sea, aparte de una gran estrategia y un gran liderazgo que viene desde los ministerios del interior y defensa y todos los entes vinculados a la seguridad claramente allá se han destinado recursos importantes que les ha ayudado a sostener esa batalla y esos resultados positivos que han obtenido ¿Ese incremento del 3% del 12 al 15 del IVA se puede decir gran parte de ello fue a la seguridad? Lo importante entender ahí es que va a cosas directamente de la seguridad chalecos armamento movilización pero también a las causas de la inseguridad a la falta de oportunidades a los jóvenes que se gradúan del colegio y no tienen un espacio en la universidad y se les arma un nuevo esquema de becas y de capacitación en habilidades técnicas que les permita tener un empleo tener un emprendimiento y no irse hacia la inseguridad en corregir todos los temas de distorsiones sociales desde el punto de vista de educación inclusive desde el punto de vista de pago de nóminas del sector público si es que los GATS estaban con cuatro meses de retraso obviamente no estaban pagando los sueldos a su personal entonces todo eso también combate las causas de la inseguridad y no solamente el combate armado la inseguridad no solamente se combate con armas sino con decisiones que prevengan y den oportunidades como obras sociales la pobreza es uno esa es la forma de resolverlo en el largo plazo cambiar la matriz productiva promover la inversión privada la generación de empleo de oportunidades esa es la forma de combatir la inseguridad en el largo plazo y la generación de empleo como a sabiendas de que ministro es el sector privado el que genera como como dar confianza que permita ahora estamos en un desafío instalar nuevas plantas térmicas del salado salital quevedo esmeraldas eso va a generar fuentes de empleo eso genera fuentes de empleo también el poder desencadenar la inversión pública se ha arrancado la construcción del quinto puente de la E25 se ha arrancado muchos proyectos de inversión obviamente eso no podíamos hacer cuando no teníamos un centavo en enero en febrero a comienzo de este año básicamente eso ha arrancado a raíz de mayo que nos comienza a llegar el financiamiento de los organismos internacionales hay programas de vivienda todos esos temas de inversión pública que no están en la magnitud que nos hubiera gustado pero ya han arrancado ya se han puesto primeras piedras se han tomado obras de infraestructura rezagadas y dejadas por mucho tiempo de todo tipo de agua potable de alcantarillado de riego que todo eso trae generación de empleo cuando se construye la infraestructura y también luego con la infraestructura ya está funcionando un tema importante dentro del manejo de la política económica especialmente como ve usted el tratamiento de leyes urgentes que se ha enviado a la asamblea por ejemplo este que se está discutiendo y que ha tenido algunas observaciones y cuestionamientos respecto de recaudaciones cuando el ejecutivo presentó como la recaudación mayor en el tema de las transacciones de los vehículos usados esa más que ser una propuesta recaudatoria es una propuesta de control porque hemos encontrado que por ahí vamos de nuevo al tema del financiamiento al crimen organizado y al narcotráfico muchas de esas transacciones se hacían de contado habían transacciones donde un auto salía nuevo de un concesionario y se vendía un patio de carros usados por debajo del costo con transacciones no muy bien trazadas entonces ahí la oportunidad es tener recursos para seguir combatiendo la inseguridad pero al mismo tiempo tener una mucho mejor trazabilidad y control del movimiento de recursos a través de ese gran negocio de vehículos usados a lo largo y ancho del país de alta gama claro los vehículos de alta gama en donde se incrementa obviamente la transacción pero a veces uno de los cuestionamientos en el ciudadano común señor ministro es que quien vende un vehículo y recibe recursos y va al sistema bancario esa es la estructura le piden toda con rigurosidad una lista de requisitos de donde viene como proviene como hizo pero en cambio hay recursos que se inyectan que esto es parte de los controles que debe hacer el estado que nos sorprendemos cuando hay financiamiento que no son registrados y que inyectan al sistema financiero y que pudieran ser dineros calientes de narcotráfico o sea parte del apoyo internacional que estamos recibiendo del BI del Banco Mundial y bilateral de muchos países como Italia como Francia es justo para mejorar nuestros niveles de control en el sistema financiero del movimiento de recursos que vienen de fuera que pasan a través de los bancos de las cooperativas y tener un mucho mejor control sobre esos recursos de dudosa procedencia eso es un tema que involucra también mucha cooperación con gobiernos de otros países para hacer la trazabilidad del movimiento de esos recursos tanto de entrada como de salida a propósito del tema Roberto ¿cómo ve este proyecto urgente en materia económica que trata la asamblea y que permite de alguna manera sincerar las transacciones de las ventas de vehículos usados? yo pienso que todo esfuerzo que hagamos para quitarle el oxígeno al crimen organizado es bueno los ciudadanos honestos no tenemos no tenemos no solamente nada que temer sino por el contrario todo que apoyar para aquellas actividades y aquellas personas que están manejando enormes cantidades de recursos en efectivo de dudosa procedencia entonces eso en buena hora y otro de los temas que nos hemos olvidado es que la minería ilegal la minería ilegal maneja una cantidad de recursos en efectivo que alimentan al crimen organizado y esa hipocresía ¿no? que decimos no, no no queremos una minería seria responsable que proteja el medio ambiente que utilice las mejores técnicas para conseguir y permitirnos un desarrollo sostenible y por el otro lado estamos permitiendo que estas actividades ilícitas que manejan grandes cantidades de dinero que tienen a su gente además ninguna técnica de protección ni de relación laboral ni de nada tienen a su gente básicamente secuestrada entonces los problemas que tiene el Ecuador lleva muchos años y y lo importante es que se ha tomado la decisión de cambiar las cosas que hay que cambiar la crisis energética es es un claro ejemplo claro ejemplo de eso el Ecuador puede y debe tener energía lo que nos ha llevado a esto más allá de la sequía es un modelo caduco en el cual este vemos con desconfianza a la inversión privada y creemos solamente y dependiendo del Estado y que en términos coloquiales si tú le das algo al Estado lo más probable es que lo va a politizar cuando lo va a politizar ya no tiene el interés de desarrollar ese bien como decía el caso del banco del pacífico es excepcional le ha duplicado es ahora el banco de mayores utilidades porque está manejado de manera profesional e independiente bueno maneja una cartera enorme también el banco del pacífico pero es en este momento el banco de mayor utilidad ahora ministro un tema que por cierto no le involucra a usted pero sí al Estado ecuatoriano en el manejo económico cierto es que se ha optimizado los controles pero hace poco Plan B publicaba algo que debiera alarmar y esto a las diferentes instituciones SRI UAFE que por un lado se combate a los grupos delincuenciales organizados y por otro no es un problema de ahora sino de años que viene de lastre el que haya contratistas y criminales de los GDO de las bandas que identificó en su decreto ejecutivo el presidente son contratados por ejemplo no solo en seguridad sino en otros ¿cómo entender eso? se combate por un lado la inseguridad y por otro entidades del Estado contratando a quienes lideran estos grupos delincuenciales eso es absolutamente inaceptable Miguel y mejorando los controles la trazabilidad el cruce de información entre las las entidades del sector público y también cruzando con el exterior creo que podemos tener un mucho mejor control para eliminarles como contratistas públicos hemos tenido reportes que están metidos en temas de salud como propietarios de clínicas que dan derivaciones al Ministerio de Salud ayer justo estábamos reunidos con el Ministro de Salud revisando eso y cómo tomamos un control y cerramos la llave para ese tipo de organizaciones delictivas que están beneficiando del presupuesto general del Estado el caso metástasis nos refleja el nivel de penetración que se ha llegado por todos estos grupos de infiltración en el Estado entonces es un proceso que lleva años y va a ser y yo creo que con la labor patriótica de muchos que están al frente de esta lucha a las cuales le debemos gratitud y le debemos dar todo el respaldo necesario para ir puliendo todos estos años a través de los cuales estas actividades y estas personas que no son de bien se han infiltrado en todos los estamentos del Estado es cierto es Roberto y señorita que ya no se puede hablar de excepciones 49 operadores de justicia jueces, fiscales, policías han estado no solo en caso metasta sino burga, plaga y otros esto podría reflejar quizás un extremo como el reportaje último de Economist esta respetable revista británica de Alexander Klapp decir que el Ecuador vive un narco estado no yo creo que se describe una realidad que es muy dura que si no la habríamos enfrentado enfrentado tomado las decisiones que hemos tomado sin lugar a dudas en dos tres años yo creo que habríamos llegado en ese punto muchas veces subestimamos el esfuerzo que significa yo que cuando estudiaba economía siempre lo más importante es la tendencia o sea el Ecuador venía una tendencia muy muy alta muy grave muy intensa en los temas de seguridad y de tener una tendencia se requiere mucha fuerza decisión cambio de rumbo bajarla y de aquí tenemos que seguir en esa línea pero eso ha sido un esfuerzo muy grande y efectivamente como dijo el presidente en el programa de televisión de Cuesta de hace dos semanas están ellos están ahora mucho más a la defensiva que a la ofensiva hace un año ellos estaban a la ofensiva yo la verdad es que me quedé sorprendido cuando veía todos los reportajes de un año del gobierno la verdad que está un poco ofendido y creo que cuando los países no recuerdan muy bien su historia lastimosamente pueden repetirlo por ejemplo en los Estados Unidos el 11 de septiembre es un día que se recuerda a qué nivel llegaba el terrorismo internacional y lo que logró 23 años después de eso correcto pero aquí en todos los reportajes nadie hablaba del del trágico día de enero cuando estos delincuentes se tomaron el canal 10 y no nos y no recordamos lo que dijeron lo que dijeron en todos los canales aquí estamos nosotros y aquí vamos a mandar nosotros que el presidente se ponga aquí porque le vamos a dar las instrucciones con revolver y a la metralla a todos los periodistas a las mujeres y a todos los inocentes entonces que cuando recordemos este año evitemos y no nos olvidemos de ese día de esa amenaza expresa aquí mandamos nosotros exacto entonces lo que quiero decir que eso creo que ha sido la línea del ministro y mía en esto el Ecuador tiene enormes retos enormes retos pero tiene enormes oportunidades si nosotros sabemos aprender de nuestro pasado las cosas que nos han llevado nos han llevado y miramos al futuro con el potencial del Ecuador el futuro del Ecuador y eso es lo que ve la comunidad internacional el Ecuador está en una situación de privilegio y nos podemos encontrar de aquí a dos años y las inversiones van a llegar porque hay muchas cosas que generar y cuando hagamos eso vamos a tener empleo y eso sí va a ser lo que va a cambiar definitivamente esta dinámica para dar a los jóvenes la oportunidad de trabajar de construir un futuro y eso el Ecuador se lo puede dar en la medida que tengamos claro qué nos ha llevado a dónde qué es lo que tenemos que cambiar qué prácticas del viejo pasado tenemos que cambiar y qué conceptos llevan a los países a la pobreza y qué conceptos qué ideas son los que llevan a los países a crecer y a desarrollarse y el Ecuador está determinado a ser uno de estos países que crezca y se desarrolla con seriedad Ministro Vega ¿se pudiera decir que la dolarización está fortalecida? ¿Cómo están las cuentas? Definitivamente sí definitivamente con ese nivel de reservas hay un fortalecimiento fundamental a la dolarización 8 mil misiones en el Banco Central 8 mil 700 millones de dólares en el Banco Central que claramente siempre hay que recordar que eso es dinero de los depositantes a través de la de la banca privada es dinero de los gobiernos locales es dinero de las empresas públicas exactamente pero lo importante recalcando lo que dice Roberto lo que se ha logrado en este año es un cambio de rumbo en tres temas fundamentales la economía la seguridad y la energía pero claramente necesitamos un sostenimiento de por lo menos cuatro años más para que para que estos temas que cambien de rumbo definitivamente y no volvamos a sufrir apagones crisis de seguridad y una economía destrozada que nos lleve a pensar en el fin de la dolarización una crisis en el sistema financiero que acabaría con el ecuador como le conocemos usted está diciendo entre líneas que reelijan al presidente Novoa no nosotros somos nosotros nosotros pensamos en el ecuador no lo que sí a ver siendo sinceros podemos ser muy sinceros cuando uno está en la posición en la que está que ves los números como ves y lo que ha hecho el ministro cuando tienes al frente tuyo tomar decisiones tomar decisiones lo que siempre tenemos que tener claro es que decisiones en realidad pueden producir un cambio y el convencimiento porque todo lo que estamos hablando acá en la comunidad internacional se la sabe o sea que países se han desarrollado Venezuela se ha desarrollado o no se ha desarrollado Nicaragua se ha desarrollado Cuba se ha desarrollado un desastre entonces el todavía tener que discutir cómo se crece cómo un país crece cómo un país genera empleo eso es una discusión que muchos países ya no existen y por la pura envidia del ministro de finanzas lo que dicen esos líderes si me permite Roberto es que necesitamos la igualdad pero la igualdad no tiene que ser una miseria sino una prosperidad pero por ejemplo y es una envidia para el ministro de finanzas los países de América Latina que más han desarrollado son aquellos y puedo dar nombres que tienen cuatro políticas que son de estado una de ellas es finanzas o sea Paraguay que está creciendo como está creciendo Guatemala Uruguay lo que hemos debatido acá en ninguno de esos países se debate a nivel político se debate a nivel técnico existe estabilidad en las políticas económicas porque tienen que ser de estado y esos países están creciendo como locos Perú por ejemplo Perú ha tenido inestabilidad política pero no entra en esa inestabilidad política el banco central la politiquería le ha hecho mucho daño absolutamente bien muchas gracias al señor ministro de economía y finanzas Juan Carlos Vega a Roberto Isorieta dar la solidaridad ha fallecido pese al fallecimiento de su señora madre María Antonia Canova Varela ha estado en esta entrevista muchas gracias por atender esta invitación mi madre no me lo habría perdonado si no venía el trabajo es la madre de todas las virtudes bien muchas gracias el sentido pésame para Roberto Isorieta señor ministro muy amable la atención de atención democracia y agradecer a la cadena de radios 90 radios que se han enlazado en esta entrevista buscando la verdad 828 minutos ya volvemos con el asambleísta Jorge Peña Fiel de Construye para hablar sobre la el código orgánico de protección integral de la niñez que se enredó este martes en la asamblea nacional desde 1984 con Gonzalo Rosero la revista de opinión democracia siempre líderes siempre confiables enseguida regresa Miguel Riva de Neves